el siguiente formato que voy a presentar es el vídeo tutorial como ven me ha llevado a otra presentación de genial y con lo cual en la presentación multimedia puedo enlazar una presentación multimedia de genial y dentro de otra presentación multimedia de genial y haciendo un enlazado complejo que nos va a permitir prácticamente construir el itinerario de aprendizaje que nosotros queramos por eso se habla muchas veces de entornos virtuales de aprendizaje aquí tengo preparado una pequeña presentación de lo que son los vídeo tutoriales y qué funciones educativas tienen en principio es interesante porque nos va a permitir trabajar con lenguaje audiovisual nos va a permitir capturar pantalla nos va a permitir incorporar elementos visuales y locutarlos con nuestra voz para utilizar un lenguaje bastante cercano con el espectador que está acostumbrado con nuestro alumnado nuestros espectadores están acostumbrados a consumir imágenes no en este denominado mundo visual y con osferas además estamos en la era del prosumidor todos somos emisores receptores de conocimiento mi imagen en contexto educativo entonces es interesante que no sólo el profesor sino todos los miembros del proceso de enseñanza aprendizaje tanto estudiantes como profesores se puedan comunicar a través de imágenes y a través de audiovisuales lo que no se ve no es necesario comunicar visualmente además concretamente los profesores son profesionales del conocimiento y es interesante que se responsabilicen de filtrar y generar conocimiento verás en un contexto en el que actual no que muchas veces predominan informaciones que no son ciertas o son poco rigurosas o incluso directamente son fake news o noticias falsas también el vídeo tutorial este formato de comunicación educativa ayuda a trabajar la pedagogía de la interacción comunicar audiovisualmente acerca al docente al alumno utiliza sus códigos su lenguaje es un lenguaje directo puede diseñar su mensaje a medida de su público concreto de su audiencia concreta de su alumnado específico entonces el vídeo tutorial le permite una comunicación más cercana con el alumnado y además es una herramienta muy interesante muy utilizada en las metodologías activas potenciadas por la comunicación educativa como puede ser por ejemplo la flip classroom o clase invertida en la que nosotros elaboramos vídeos contenidos audiovisuales para colocar en un entorno virtual como moodle con el objetivo de que el alumnado lo vea antes de ir a clase y que en clase ponga en práctica sus conocimientos teóricos aprendidos previamente a través de vídeos de forma práctica en clase este tipo de formato es muy interesante encaja muy bien con este tipo de metodologías para hacer un vídeo tutorial es importante tener muy claro que queremos contar el objetivo comunicativo y además tener muy claro que menos es más es decir una de las cosas que suelen pasar cuando hacemos un vídeo tutorial por primera vez es que lo queremos contar todo en un solo vídeo entonces es importante definir un tema un solo tema y ceñirnos a hacer un vídeo de este tipo de no muy larga duración de entre 5 y 8 minutos fragmentando el conocimiento si queremos hablar de muchas cosas pues hacemos muchos vídeos de entre 5 y 8 y 8 minutos fragmentando el conocimiento en unidades como si fuesen piezas del ego de manera que luego podamos utilizar un vídeo en otro curso porque al final son unidades de aprendizaje que están descontextualizadas es decir no vamos a dirigirnos a un estudiantado en concreto no vamos a decir hola estudiantes de primero de tal asignatura sino simplemente hola en este vídeo vamos a hablar sobre los diferentes tipos de vegetación de canarias por ejemplo entonces de esta manera en otro curso que podamos hacer podemos utilizar este vídeo en el que vamos a hablar sólo de vegetación es bueno utilizar recursos limpios y claros tanto recursos visuales por ejemplo las diapositivas que no tengan demasiado texto no combinar demasiados colores que no haya demasiada saturación visual y aprovechar el lenguaje visual es decir si estamos hablando sobre una hormiga buscar una imagen buena de una hormiga y colocarla en pantalla completa evitar estar utilizando muchas imágenes de hormigas y mezclándolas pensando que así vamos a tener mayor claridad mayor profundidad en la expresión de lo que es una hormiga y al final lo que hacemos es generar ruido muchas veces también nos planteamos si cuando vayamos a ocultar un vídeo si lo hacemos de forma natural digamos improvisando o si lo leemos habiendo preparado un guión previo en realidad eso depende de cada cual hay gente que se siente más cómoda improvisando y gente que se siente más cómoda leyendo un texto previo lo que sí es bueno es tener unas líneas maestras o haberse preparado previamente de lo que vamos a hablar en todo caso para evitar tener muchas divagaciones o muchos silencios o dudas durante la locución y es bueno tratar de tener un tono vivo cercano ágil para no resultar demasiado aburridos y monótonos luego a la audiencia que requerimientos técnicos necesito para hacer un vídeo tutorial un ordenador pues al menos un i3 al menos 4 gigas de memoria para evitar que el ordenador se trabe y tengamos problemas a la hora de grabarlo si quieres aparecer en pantalla necesitarías una webcam que puede estar integrada o puede ser externa al ordenador y conectarla mediante usb es bueno tener un micrófono porque la claridad del sonido al final es una clave de un vídeo tutorial porque muchas veces se graban vídeo tutoriales que se escuchan muy mal y son desechados por la audiencia lo deja de ver porque es muy pesado escuchar un vídeo que se escuche mal y es importante grabar en un entorno silencioso y sin ecos por ejemplo eviten grabar en una calle que pasen muchos coches es bueno también que tengan en cuenta la luz es importante que se nos vea bien iluminados pero tampoco deslumbrados no tener una ventana enfrente que nos deje completamente quemados no blancos qué tipos de vídeo tutorial podemos definir bueno pues hay un tipo de vídeo tutorial que podríamos denominar práctico que lo que consiste es en ir explicando determinado procedimiento por ejemplo aquí tenemos un vídeo tutorial de cómo se usa genial y este sería un tipo de vídeo práctico en el que describes paso a paso cómo se utiliza una herramienta el segundo tipo de vídeo sería el expositivo en el que nos apoyamos en una presentación multimedia para explicar determinado tema les pongo este ejemplo porque me llama la atención que un vídeo tan simple con un powerpoint bastante sencillo en el que se va explicando diferentes partes de un transistor ha generado tanta expectación y tantas visitas tiene casi 500 mil visitas no esto explica cómo al final con una presentación sencilla bien locutada con un buen sonido puede resultar muy interesante para muchas personas porque al final lo que quiere la gente cuando entra a ver un vídeo es aprender y que la posición esté clara si es aquí pueden ver un ejemplo de cómo este profesor va explicando las diferentes partes de un generador simplemente apoyándose en un powerpoint que ha realizado previo pero vean ustedes cómo están conformadas estas tres regiones la región del colector está topada con un material tipo en un estado para de electrones y por último les voy a poner un ejemplo de vídeo tutorial narrativo que en este caso sería una navegación secuencial libre y variada es decir imagínense que ustedes en el navegador tienen una serie de pestañas minimizadas como el ejemplo que les voy a poner hola vamos a ver hoy una selección de herramientas para escribir o diseñar ficciones interactivas para ello vamos a partir de esta lista confeccionada por dos expertos en ficciones interactivas que son julius y santiago ximeno se fijan que en la parte superior hay un montón de ventanas minimizadas pues a lo largo del vídeo la ponente va pasando por las diferentes pestañas y va explicando los distintos contenidos que ha preparado aquí entonces es interesante por ejemplo para que si tienen una serie de enlaces de interés que quieran comentar con su alumnado o si hay una serie de webs oficiales por ejemplo un relevante en el campo de la materia que ustedes explican y simplemente hacen como una navegación web y acompañan al alumnado en un recorrido virtual por todas esas webs explicando por qué son interesantes qué apartados tienen en qué deberían fijarse bueno tiene muchas aplicaciones en este formato pero pero la verdad que la verdad que es bastante interesante se puede hacer hasta un documental si ustedes quieran poniendo diferentes webs de diferentes autores por ejemplo diferentes pintores de una época artística determinada y ahí todo depende de la creatividad y el guión que elabore de cada cual y hablando de guiones de vídeo tutoriales cómo hacemos un guión para un tutorial un poco más complejo de tipo navegación web bueno pues al final el guión es como la herramienta básica de la comunicación audiovisual y en este caso consiste en explicar algo algún tema utilizando sitios web por ejemplo la aula virtual un vídeo de youtube un pase de fotos un artículo de prensa una web de un organismo el guión es una herramienta que te permite planificar la grabación tal y como queremos que sea para evitar luego titubear olvidarnos de algo sino simplemente dejar por escrito previamente lo que queremos contar y en qué orden aquí puedes ver un ejemplo de guión básico que te puede servir de pauta para elaborar el tuyo pondría el número de secuencia en la primera columna luego que se vería en la pantalla y una pequeña locución que debería yo locutar en este apartado si quieres te lo escribes literalmente para no confundirte y leerlo o también puedes ponerte una línea maestra y sobre esa línea maestra para no despistar te improvisas y explica un poquito lo que quieras en ese apartado y luego más o menos el tiempo estimado que quieres dedicar a cada parte para que el vídeo tampoco se te vaya de tiempo hay una máxima que deberían tener en cuenta ya que cuanto más concreto sea el guión menos trabajo de edición tendremos que realizar es decir si ustedes luego una vez terminen de grabarlo no tienen que editarlo no tienen que cortar partes en las que les ha salido mal ni nada pues ese es el tiempo que ganan haciendo un buen guión una de las herramientas más utilizadas para servir tutoriales es esta que ven en pantalla screencast o matic se pueden dar de alta aquí registrándose y verán que es muy sencillo de utilizar la verdad que es una opción bastante recomendable luego hay una opción profesional que ya es un poquito más cara está en torno a los 200 y algo euros que tiene una serie de opciones avanzadas y se llama camtasia si son creadores habituales de vídeo tutoriales seguramente la conocerán y si no les animo a que las conozcan porque son herramientas que les van a facilitar mucho la vida y a a a a Gracias por ver el video